Escándalo Es un escándalo La película de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Boomshell, Escándalo Es una película nominada, tenemos por ahí a Charlize Theron como actriz principal Tenemos a Margot Robbie también como actriz secundaria Y vaya, posiblemente esta película parezca muy arriesgada al inicio Ya que habla de Donald Trump como una especie de misógino y controlador Y más en estas épocas de reelección, ¿no? Entonces está fuerte ahí Pero después, la verdad, la verdad es que se desvanece Por lo menos el objetivo principal en una trama mediática Que informa acerca de un suceso de acoso sexual entre una televisora muy grande Y sus presentadoras Pero finalmente, pues no se atreve a terminar lo que empezó Lo que había comenzado ahí como una bolita de nieve Al final solo es un pequeño copo Aquí vamos a ver a tres personalidades A tres mujeres de, pues digamos, de las noticias Ellas son Gretchel, una de ellas, la cual decide demandar al poderoso jefe de noticias de Fox Por acoso sexual de Fox News Ya en el ocaso de su carrera, pues ya trama algo para que realmente esto funcione Después tenemos a una férrea presentadora de noticias del horario estelar Megyn Kelly, que es Charlize Theron Una mujer más joven en la cúspide de su carrera Dentro de la misma empresa Y ahí mismo también tenemos a un personaje ficticio El de Kyla, la cual representa a las trabajadoras más novatas del medio Entonces, la primera, Nicole Kidman, que es Gretchel Justamente la que hace esta hazaña De, pues irse directamente contra el jefe de noticias de Fox Y las otras dos que están dentro de la empresa también Pero bueno, pues están sucediéndoles ciertas cosas importantes Esta es una historia, pues de un escándalo 100% yankee 100% norteamericano Y contiene muchísima información que posiblemente ni estés al tanto Porque no fue aquí en nuestro país, ¿no? Y claro, pues los medios sí la pusieron muy en alto en su momento Y más que esto fue el comienzo del famoso movimiento Me Too feminista ¿Se acuerdan ustedes? También que, bueno, pues protegía a las mujeres que habían sido acosadas La peli nos bombardea con nombres de personas Y nos narra ciertos acontecimientos Que a final de cuentas vamos a olvidar, como les digo, muy fácil Pero sirven para ponernos en contexto de lo que sucedió en ese 2016 Un año bastante polémico Luego vino ya lo de Harvey Weinstein ¿Se acuerdan ustedes ahí en Hollywood? Que seguramente van a sacar una película ahorita Como está el tema en trending Como es algo inclusivo y todo este rollo No dudo ni tantito que lo haga, ¿no? Es importante decir que esto es también una sátira Y las actuaciones ahí a veces como que sobreactuadas de teatro Pues esconden datos bajo el telón del humor negro Y eso la hace perder en lo particular Para mí muchísima, muchísima credibilidad Porque, pues pone en la cúspide del machismo a ciertas personas Y también en la cúspide del feminismo a otras No creo que estas cosas pasen tal cual como me las están presentando aquí De hecho, como les digo, hay un personaje ficticio Que es el de Margot Robbie Ni siquiera existe en la historia real, ¿no? Y de estas películas abundan cada que hay temporada de los premios Oscar Estamos hablándoles, por ejemplo, de la película de vicepresidente La gran apuesta, la gran estafa americana Muchas de ellas donde sale Christian Bale Siempre les gusta, antes de que sean los premios Oscar Hacer algo así polémico, ¿no? La peli, la verdad es que No profundiza tanto en la vida de estas mujeres Caray, no empatizamos con ellas en un momento dado Nos informa mucho Y vaya, no hay esos impactos profundos y dramáticos Salvo algunos destellos Como cuando Margot Robbie se presenta cara a cara con el gerente de Fox News Y bueno, la buena actuación de este hombre, John Lithgow Que hace que la cosa se ponga un tanto tensa por unos segundos Y así hay pequeños, pequeños espacios donde dices Ok, está interesante esto O realmente es impactante Pero lo demás resulta como informativo Como que contándote la historia Y olvidándose de personajes secundarios Y también incluso de los primarios, ¿no? Hay otras películas que reflejan mejor Alguna temática justamente que tiene que ver con la historia Digámoslo así, americana El lobo de Wall Street, por ejemplo Infiltrados, también esta película de Martin Scorsese Que me parece mucho mejor película, por cierto, que el irlandés En primera plana También un escandalazo que hubo allá Este, sobre, pues, los padres que eran pederastas Este, de las iglesias Que fue protagonizada por Michael Keaton La verdad es que esas películas Sí me llegaron a mover más cosas Esta, le faltó, le faltó, ¿no? Y bueno, pues sí Eso sí nos muestra la verdad oscura Que hay detrás de muchos medios masivos Televisivos Y de la cosificación de las mujeres No tanto por su talento Sino por su físico muchas veces, ¿no? La lucha Pues ya esta lucha que se está dando durísimo Entre mujeres y hombres Caray, de una manera desorbitada últimamente Y que no hay una tregua, ¿no? Una paz que se pueda llegar Por lo menos a corto plazo, ¿no? Ultra maquillados, por cierto, los personajes No sé si lo hicieron adrede Para demostrar que, pues, las personas de la televisión Siempre tienen que lucir perfectas Y, pues, si no te gustan las tramas complejas De cosas que pasan allá en Estados Unidos Mejor ni la vayas a ver Porque la verdad es que tiene demasiada información, ¿no? Sobre todo al principio te bombardea De una manera impresionante Posiblemente, pues, es un llamado A lo que está pasando ahorita con Harvey Weinstein Y también con la reelección de Trump, ¿eh? Creo que tiene que ver Por eso la sacaron en este momento Pero bueno, pues yo a esta película Le voy a poner un 6 6 de calificación Y eso por las actuaciones Que la verdad es que me parecen bastante bien La verdad es que en fotografía En edición y todo lo demás No destaca El guión es bueno Pero creo que a veces se la complican Y, pues, se le queda un 6 Ahí la vamos a dejar Boomshell se estrena el día de hoy En cartelera En todos los cines Y está nominada Oh, yeah Amigos, ya me quité Esta cosita del coronavirus ¿Qué rollo? No, no es eso Es que el aire acondicionado Aquí la neta está cañón Pero bueno Después de todo este breviario Me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes de esta película? Déjenmela Ahí en los comentarios Me encantaría también Que me escuchen En conexión 102.7 3 a 5 de la tarde Aquí en Cancún Allá abajo les dejo el enlace También por si se encuentran En otro estado de la república Ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse Entren a mis redes sociales Porque publico contenido Muy diferente En cada una de ellas Ahí en Instagram Ahí en Facebook Y próximamente Vamos a abrir Una nueva página de Gameplay Así es que estén muy, muy atentos A lo que es el final de febrero Porque se va a poner buenísimo Tengo que hacer mi video Con la mejor película La que va a ganar El Oscar Y otras siete nominaciones más Para que Bueno pues ustedes también Hagan su quiniela Ustedes díganme ¿Cuál es la película Que creen Que va a ganar El Oscar Como mejor película? Por favor déjenlo Ahí en los comentarios Nos vemos en el próximo video En el próximo review Chauay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!